Y porque ustedes lo pidieron, compadre... ¡Complacemos, dice! ¡Ahí le va! Si supieras, chaparrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la concertina y ándale, ándale O respóndele a mi amor ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores? Que tengas dueño Chaparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale O respóndele a mi amor Y el saludo va Para mi hermoso estado de Nuevo León Tamaulipas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Michoacán, Veracruz Y toda la República Mexicana ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores? Que tengas dueño Chaparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale Respóndele a mi amor Respóndele a mi amor